Gracias querido Padre Raniero, querida comunidad, les invito a ponernos un momento de pie. Encomendemos este encuentro y nuestras familias a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Mis hermanos, la vida pasa y uno va aprendiendo a darle el valor a lo que tiene su valor. Y uno se da cuenta que un empleo, un trabajo llega o se va. Uno se da cuenta que la salud, bendito Dios, a veces la tenemos, a veces no tanto. Hay amigos que duran mucho tiempo, pero también hay amistades que llegan y se van. La realidad más permanente que tenemos y la más necesaria, indudablemente, es la familia. Tantas veces nos han dicho, y es la verdad, la familia célula de la sociedad. La familia semilla y esperanza del futuro. Y aprender a valorar nuestra familia, aprender a formarnos para ser mejor familia, indudablemente, es una de las mayores necesidades de nuestro tiempo. Por eso, mi corazón se siente jubiloso, agradecido, al ver esta hermosa concurrencia. Porque yo entiendo que cada uno de ustedes está aquí fundamentalmente porque valora la familia que tiene y porque quiere ser mejor esposo, mejor papá, mejor hijo también, en cada una de nuestras familias. La palabra fundamental que va a acompañar nuestra reflexión es la palabra comunicación. Porque la falta de comunicación está destruyendo a las parejas. Porque la pérdida de comunicación hace que los hijos se conviertan en unos extraños para los papás. Porque una comunicación pobre está encerrando, como en una prisión, a nuestros hermanos mayores, a nuestros abuelos, que quedan muchas veces aislados. Porque la pérdida de comunicación deja a las personas discapacitadas en una especie de cárcel. La palabra que más necesitamos desde el punto de vista humano es la palabra comunicación. Como ustedes saben, vamos a tener dos encuentros en este día con la bondad de Dios. En el primero, es decir, este que estamos empezando, nos vamos a referir a la comunicación con Dios. Y ya verán porque ahí está la base de todo. Y en la segunda, en un tono quizás un poco más práctico, no porque la oración no sea práctica, en la segunda, vamos a hablar de algunas estrategias, o como a veces se dice hoy, algunos tips de comunicación en pareja y de comunicación entre padres e hijos. Para que seamos familias que escuchan, familias que escuchan a Dios, familias donde se escucha al que sufre, familias donde somos escuchados, familias que por consiguiente se abren también para oír, para escuchar lo que está sucediendo en nuestra sociedad y dar así una mejor respuesta. Entonces, empezamos con nuestra comunicación con Dios. Y yo quiero decirles que hay una comparación un poco infantil, pero muy útil. Y es la comparación con el fabricante. Si contamos con un buen automóvil y presenta alguna falla, tiene algún problema mecánico, normalmente acudimos a un taller de mucha confianza, o todavía mejor, al taller del fabricante. Ir al fabricante, ese es el que mejor sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Es el que tiene los repuestos originales. Es una comparación muy infantil, pero es útil. Porque es importante que entendamos que la familia es un invento del corazón de Dios. Que Él es el fabricante de la familia. Que si existe familia, y si nosotros somos familia, es fundamentalmente por un querer, por un designio de Dios. Cuando nosotros descubrimos, cuando tomamos en serio, que Dios es el fabricante, de inmediato tenemos que hacernos la pregunta, ¿a dónde vamos cuando se presentan fallas en la familia? Y todavía mejor, hay que preguntarse si estamos siguiendo las recomendaciones del fabricante. Yo recuerdo hace bastantes años, una anécdota muy sencilla en mi convento. Se necesitaba un automóvil grande para acarreos y para distintas cosas, ahí en mi convento, en Bogotá. Y se compró efectivamente un buen vehículo que cumpliera esa función. Y recuerdo cómo el vendedor nos advertía, tengan en cuenta que este automóvil necesita un tiempo para despegar el motor. Yo todavía no sé exactamente qué es despegar el motor, porque yo no sé prácticamente nada de mecánica. Pero él nos decía, durante los primeros, las primeras semanas, ustedes no pueden exigir al máximo, en su velocidad o en su fuerza, este vehículo, porque es completamente nuevo, necesita una especie de curva de adaptación o el nombre que eso tenga. El fabricante da unas recomendaciones. Nosotros estamos siguiendo las recomendaciones de Dios. Nosotros estamos escuchando las recomendaciones de Dios con respecto a la familia. Dios es el invitado número uno en tu casa. Cuando sientes que se está deteriorando la comunicación con tu mujer o con tus hijos, ¿a dónde acudes en primer lugar? ¿Acudes al depósito de tu orgullo? Cada uno de nosotros tiene en la casa de su corazón un cuartito que se llama el depósito de mi orgullo. Y a veces vamos a ese cuartico del orgullo y de ahí sacamos unas cuantas paladas, unos cuantos baldes de orgullo. Y nos vamos armados con ese orgullo. Y cuando tú vas armado con tu orgullo y tu esposa va armada con su orgullo, ¿qué puede salir de ahí? Por eso me gusta decir que la oración no es un adorno. La oración es simplemente vital. Es vital para cada uno de nosotros. El sacerdote que pierde la oración se pierde. Yo creo que todos lo entendemos así. Si tú te encuentras con un sacerdote que nunca ora, te queda un gran interrogante. ¿Qué va a pasar en la vida de este hombre? ¿A dónde irá a terminar? Pero ¿por qué no hacemos la misma pregunta con la familia? ¿Por qué no nos preguntamos en la familia? ¿Qué va a pasar con la pareja que nunca ora? ¿Qué va a pasar con el hijo que nunca hace oración? ¿Qué va a pasar cuando lleguen los problemas, cuando llegue el cansancio, cuando lleguen las tentaciones, cuando llegue la rutina? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir al cuartito del orgullo a sacar unos cuantos kilogramos de orgullo para enfrentarnos a la esposa, al esposo o a los hijos? ¿O vamos a ir a dónde? ¿Vamos a ir al cuartito de las destrezas sexuales? Que este es otro tema que a mí me inquieta. Por supuesto que la sexualidad tiene un lugar y es un lugar importante dentro del hogar. Y tiene un lugar muy importante dentro de la pareja. Pero pretender que todo se resuelva con destrezas o tecnología sexual es ridículo. No porque el sexo esté mal. El sexo tiene su lugar en la pareja. Pero pretender que el sexo arregle una falta de comunicación. Pretender que el sexo arregle una falta de perdón. Pretender que el sexo le baje el nivel al orgullo. Pretender que el sexo traiga la paz y resuelva todos los problemas es pedirle demasiado a la sexualidad. La sexualidad tiene su lugar, que es bello, porque la sexualidad humana también la inventó Dios. Y también la sexualidad humana hay que vivirla, como dijo el fabricante. Él es el que sabe cuál es el lugar de la sexualidad. Entonces, mis hermanos, la oración es algo vital. La oración es algo que muchas veces perdemos. Y perdemos por muchas razones. Porque nos consideramos muy ocupados. Porque nuestros proyectos nos parecen tan importantes. Porque creemos que ya conocemos a la otra persona. Porque creemos que todo se va simplemente en conocimiento o en habilidades psicológicas o emocionales. Pero la vida cambia cuando cambia nuestra manera de orar. Repito. La vida cambia cuando cambia nuestra manera de orar. ¿Y qué significa que cambia nuestra manera de orar? Esto lo quiero decir con bastante claridad. Porque mientras preparaba un poco estas palabras, me venía una imagen que me hizo reír a mí mismo. Imagínate que se encuentran dos amigos y, bueno, están conversando distintas cosas. Qué sé yo. La política o el fútbol o el trabajo. Tantas cosas que hablan los amigos. Imagínate esta pregunta entre un par de amigos. Bueno, amigo, ¿y tú? ¿Tú cuándo haces tu oración? Si la oración no tiene un cuándo. La oración de cada uno de nosotros. Si no tiene un cuándo, no existe. Hay una frase que se ha convertido en una de mis favoritas últimamente. Lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Deberías escribir eso que te conviene. Lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Las cosas que a ti te importan tienen un horario. Si tú tienes una comida con tus amigos, eso tiene un horario. Si te gusta el fútbol y va a jugar tu equipo favorito, tú separas ese tiempo. Eso existe en tu horario. Eso existe en tu agenda. Si eres joven o no tan joven y tienes una cita importante, tal vez una cita de amor, eso tiene un horario. La oración tiene un horario en tu vida. Porque esto hay que empezar por cada uno. Cada uno. Dios, como dice un refrán que me encanta, Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio. Dios te hizo en serio a ti. El hecho de que seas joven no significa que no tienes que orar. Por el contrario, las muchas oportunidades, posibilidades, puertas y tentaciones que tiene la juventud demandan que haya un tiempo de oración para ti. Hay gente que no ora porque es muy bonita. Hay gente que no ora porque está muy ocupada. Hay gente que no ora porque tiene mucha cabeza, tiene mucha razón. Si eres tan inteligente, necesitas mucha oración. Piensa una cosa, esto lo enseña Santo Tomás al comienzo de la segunda parte de la Suma. Todo lo que tú tienes y puedes, tiene el carácter de mediación, de instrumento. Por ejemplo, tienes una gran inteligencia. Te felicito, bendito sea Dios. Pero esa gran inteligencia tiene carácter de medio. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes utilizar tu gran inteligencia para cosas muy buenas o muy malas. Tiene carácter de medio. Tal vez has hecho una fortuna, tal vez tienes un buen dinero, tal vez tienes una posición económica desahogada. Te felicito. Necesitamos mucha gente próspera en este país y en todos nuestros países. Está muy bien eso, tienes una posición próspera, eso está muy bien. Pero eso tiene solo carácter de medio. ¿Por qué? Porque ese abundante dinero puede servir para muchas cosas muy buenas o puede servir para muchas cosas muy malas. Y así con todo lo demás. Solo la oración nos conecta con la meta. Solo la oración nos conecta con el fin. Y el hecho de que tú seas un empresario exitoso, significa que necesitas más oración. Y el hecho de que tú seas una chica muy bonita, significa que necesitas más oración. ¿Por qué necesitas más oración si eres una chica muy bonita? Porque una chica muy hermosa, una mujer muy bella, va a recibir todo tipo de propuestas. Muchas de ellas, francamente, sucias. Y necesita un gran discernimiento. Es una mujer hermosa, es un don de Dios. Es interesante ver que en la Biblia por ninguna parte se condena que una persona sea bella. De hecho, se alaba la belleza tanto de los hombres como de las mujeres. Si eres muy guapo, pues me alegro por ti. Que eres muy bonita, me alegro por ti. Pero si eres muy bonita, necesitas más oración. Porque es más probable que te lleguen a ti las propuestas que pueden destruir tu vida. Yo, si a cuentas, ya he cumplido más de 30 años en el sacerdocio. Y por supuesto que en 30 años uno conoce mucha gente. Y créanme que he conocido muchas personas muy guapas y muy amargadas. Muy guapas y muy fracasadas. La mujer que es muy guapa, la mujer que es muy bonita, necesita mucha oración. Muchísima. Porque necesita un gran discernimiento. El hombre que es exitoso, o que es guapo, o que es sociable, o que es líder, o que es exitoso, necesita mucha oración. La Biblia nos cuenta lo que le sucedió a un hombre muy exitoso. Muy, muy exitoso. Eso está en el Evangelio según San Lucas. Este es un hombre que tuvo una cosecha sobreabundante. Y entonces él dijo, ¿ahora qué haré? ¿Qué hago? Es decir, soy el hombre más exitoso de esta región. Es una cosecha fantástica. Es algo magnífico lo que ha llegado. ¿Ahora qué hago? Y entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar estos graneros, aquí no cabe lo que yo tengo. Voy a construir otros más grandes. Y después me voy a decir, a mí mismo, porque él no hablaba sino con él. Ojo con eso. No hablaba sino con él. Por lo visto él no tenía esposa, él no tenía hijos, y por supuesto no le importaba a Dios. Solo hablaba con él mismo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir unos graneros más grandes. Y después me voy a decir a mí mismo. Alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe, date buena vida. Solo pensaba en él. Para él no existían los pobres. Para él no existía la solidaridad. Para él no existía esposa ni hijos. Para él solo existía él. Él solo se hacía oración a sí mismo. Qué frase tan escalofriante. Él solo se hacía oración a sí mismo. Era un tipo exitoso. Y Dios le interrumpe ese monólogo y le dice, Necio, hoy te vas a morir. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Yo no estoy en contra de tu éxito. Al contrario. Repito lo que ya dije. Necesitamos mucha gente exitosa. Necesitamos mucha gente próspera. Necesitamos mucha gente que sienta en su corazón la bendición de la abundancia. Eso lo necesitamos. Eso nos hace bien. Pero gente, que cuando reciba esa abundancia, que cuando tenga ese éxito profesional, empresarial, ¿por qué no decirlo? Financiero. Sea capaz de arrodillarse ante Dios. Y sea capaz de decirle, Señor, me has dado esto. Ahora, ¿yo qué hago con esto? ¿Cómo quieres que administre esto? ¿Cómo quieres que lo administre, entre otras cosas, para que mis hijos no se pierdan? La Biblia nos cuenta de otro hombre muy exitoso, no solamente en lo económico, que echó a perder a los hijos, por lo menos a uno, el más famoso. Esa historia se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay la fama de que el hombre más sabio, más sabio que ha estado en esta tierra, con la sabiduría de las cosas de este mundo, fue Salomón, el hijo del rey David. Salomón fue un hombre próspero, Salomón fue un hombre exitoso, Salomón fue un hombre, un hombre que podríamos llamar impactante. Su vida estuvo marcada por esa palabra que le encantaba a Maquiavelo, la gloria. Era una vida de esplendor. Una mujer muy famosa de aquel tiempo, la reina del sur, se cree que era un poco de la región de la actual Etiopía, fue a visitar a Salomón y ella resume el impacto que le ha causado toda la majestad de la casa, del palacio de Salomón. Y dice, tú superas lo que me habían contado de ti, es impresionante. Impresionante. Era un hombre exitoso, era un hombre muy, pero muy rico. Y tenía un reinado, tenía un reino impactante. Pero parece increíble lo que sucedió con su hijo. El hijo de Salomón, heredero del trono, se llamó Roboam. ¿Y Roboam qué era? Roboam era un niñito consentido. Eso era Roboam. Un niñito consentido. Uno de esos muchachitos que están acostumbrados a que todos sus caprichos se tienen que cumplir. Uno de esos seres humanos que creen que han venido a esta tierra solo a disfrutar, a ganar y a ufanarse. Cuando le llegó el tiempo de heredar el trono, Roboam se encontró con que había problemas en el reino. En ese momento el reino ha estado unificado. Especialmente la gente de las tribus del norte, son las doce tribus, acuérdate. La gente de las tribus del norte fue donde Roboam y le dijo, oye, el tema de impuestos está insoportable. Bájale, bájale. Y entonces Roboam hizo un par de consultas. Consultó a uno de los ancianos que había sido consejero de su papá, o sea, de Salomón. Roboam consultó a este anciano consejero y le dijo, oye, ¿qué piensas tú de lo que me está diciendo esta gente? Y el viejo sabio que había sido consejero de Salomón le dijo, mira, escúchalos, escúchalos, ten presente lo que te están diciendo es cierto, dales un alivio. No le gustó el consejo. Entonces fue a preguntarle a sus amigos de toda la vida, los muchachos de la pandilla, la gente de su grupo con la que él se sentía a gusto, la gente de la fiesta y de pasarlo bien, oiga, gente, o como dicen a veces en masa, en masa no en México, o dicen a veces en México, oiga, raza, ¿qué opinan ustedes de esto de bajar los impuestos? Y le dice uno de sus compañeros, nada, perezosos es lo que son, él es duro, hay una demostración de fuerza, entonces, envalentonado por el consejo de sus propios amigos, que eran igual o peor de caprichosos que él, igual o peor de mimados que él, fue roboando de los delegados de las tribus del norte, y les dijo, ¿saben una cosa? Miren este dedo, este dedo es más grueso que la cintura de mi padre. Fíjate la arrogancia, la prepotencia, propia del niño malcriado, propia del niño mimado, propia del niño que no ha conocido sino privilegios y placeres, y que todo se le ha cumplido. Y no solo no bajó los impuestos, subió más, entre otras cosas, para seguir con la vida que a él le gustaba, se reventó el reino, se dividió. Aprovechando la oportunidad, un señor llamado Jeroboam, lideró la rebelión, y se partió el reino. Ahí quedó el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte tomó el nombre de Israel, el reino del sur tomó el nombre de Judá. De las doce tribus, Roboam perdió de golpe diez, por niño mimado, porque solo sabía de capricho, porque solo oía su propio placer. Pero es que esto tiene una historia, que se la he resumido yo aquí. Y la historia es, que Salomón, el papá de Roboam, era supremamente exitoso, pero es muchísimo. Acuérdate que la reina del sur decía, tu casa es gloriosa. Salomón acertó en muchas cosas. No acertó en la educación de los hijos. Educar a los hijos en extrema pobreza, en situación de extrema pobreza, es dificilísimo. Educar a los hijos en medio de la prosperidad, es dificilísimo. Yo no sé cuál de las dos es más difícil. Educar a los hijos donde hay prosperidad, educar a los hijos donde hay dinero, donde hay comodidad, donde hay oportunidades, sin que se vuelvan otros Roboam, es dificilísimo. Porque por lo menos el papá, el que construyó esa empresa, a base de levantarse muy temprano, esforzarse, como se dice a veces, partirse la espalda trabajando, ese papá que ha trabajado toda una vida por tener una empresa próspera, o ese matrimonio, porque muchas veces no es solo el papá, es papá y mamá. Papá y mamá trabajando toda una vida por tener una empresa exitosa. Ellos que han trabajado toda una vida saben lo que vale cada dólar, lo tienen muy claro. Pero los hijos, que desde el principio han tenido cuna de oro, cuchara de plata, vacaciones de lujo, comidas sofisticadas, restaurantes exóticos, ¿cómo les enseñas a esos hijos? ¿Qué significa ser agradecido? ¿Qué significa ser solidario? ¿Cómo les enseñas? Necesitas de Dios. Necesitas de Dios. Porque tú que te has partido el lomo trabajando, tú sabes lo que valen las cosas. Pero tal vez tus hijos no, tal vez tus nietos no. Hace años, leí un estudio interesantísimo sobre familias con mucho dinero. Y el resumen del artículo era que ninguna de las grandes familias, con la excepción de un par de familias, una en Inglaterra y otra no me acuerdo dónde, hay un par de familias que son la excepción, pero la inmensa mayoría de las familias ricas no llegan a la tercera generación. Si yo te digo el apellido Hilton, tú lo asocias con una cadena de hoteles exitosa que mueve miles de millones de dólares. Pero si te digo la palabra Hilton, tal vez lo asocias con otra persona no tan exitosa, contra la que no tenemos nada, pero por la que hay que orar mucho. No se llega a la tercera generación. ¿Por qué te estoy dando estos ejemplos? Para decirte que necesitamos oración. En los momentos de necesidad, necesitamos oración. En los momentos de prosperidad, necesitamos oración. Cuando hay salud, necesitamos oración. Si eres muy bonita, necesitas oración. Si eres inteligente, necesitas oración. Si tienes problemas, necesitas oración. A ver cuándo terminaremos de entender que realmente necesitamos oración y que la oración solo existe si está en tu agenda. En la de cada uno. Porque a veces los hombres, las mujeres, tienden a ser más piadosas, por lo menos en nuestro contexto. Hay países donde se está revertiendo la tendencia. Yo me he encontrado en algunas misiones, de algunos servicios misioneros que he prestado en otros países, me he encontrado con una tendencia al revés. Donde las mujeres, en su tema de liberación y de otra vida, han abandonado masivamente a Dios y la oración. Y más bien son los varones los que están volviendo a Dios. Pero en nuestros países, lo más frecuente sigue siendo que es la mujer la que hace oración. Y a veces, a veces nosotros, los varones, somos demasiado cómodos o demasiado cínicos o demasiado perezosos o demasiado orgullosos. Y a veces se encuentra uno con hogares donde pareciera que el hombre le deja toda la responsabilidad de la oración a la mujer. no tienen ni idea del daño que eso está cometiendo en los hijos. Especialmente, bueno, yo no sé en quién más, pero yo diría especialmente en los hijos varones. El ejemplo de un papá orante es una de las cosas más impactantes y más beneficiosas para los hijos, sobre todo para los hijos varones. y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para exhortar con cariño, para exhortar con toda la amistad, con todo el cariño, amigos, señores, varones que están aquí presentes y a los que puedan llegar estas palabras. Denles el ejemplo de la oración a sus hijos. Y yo me voy a situar aquí en el caso del hombre exitoso, trabajador y exitoso, que espero que sea el caso de muchos de ustedes. Mira, cuando tu niño es pequeño, tú eres el superhéroe de tu niño. Bueno, de tu niña también, pero es que quiero enfatizar en el caso de los hijos varones. Cuando tu hijito es pequeño, tú eres el superhéroe de tu hijito. Es esa edad en la que el niño seguramente siente mi papá lo puede todo, mi papá sabe todo, mi papá resuelve todo. Mi papá es lo máximo. Y tal vez en algún momento tu hijo te ha acompañado a ese lugar donde tú trabajas, a esa empresa que tú has construido con tanto esfuerzo. Y para un niño es una experiencia impresionante ir al lugar donde trabaja su papá. Sobre todo si el papá ha sido uno de esos que como estamos diciendo en este ejemplo, ha construido con mucho esfuerzo, ha construido toda una empresa, todo un lugar. Y para el niño, el niño pequeño, pasearse por el lugar que ha hecho su papá, que ha trabajado su papá, eso es algo impresionante, eso es algo que le llena el corazón. Imagínate ese papá que viene a la iglesia, a esta iglesia o a otra iglesia. imagínate ese papá exitoso que es el gran orgullo de su hijo, de rodillas, de rodillas, de rodillas delante de Jesús. Tú te imaginas el poder de esa catequesis, te imaginas el poder de ese mensaje. Tú eres el superhéroe de tu hijo y tú que eres el héroe de tu hijo, te postras delante de Jesús. Mira, lo que tú estás haciendo por el corazón de ese niño es fantástico. Tu hijo te está viendo o haciendo oración. Tu hijo ve que tú haces oración. El bien que le estás haciendo a tu niño es fantástico. Ustedes dirán, bueno, y la mamá, claro, la mamá también hace mucho. La mamá hace muchísimo. Pero el papel del papá y de la mamá es complementario en el hogar. Y en este momento no quiero extenderme demasiado sobre ese tema de cómo somos distintos y complementarios hombres y mujeres porque un poco de eso comentaremos en nuestra siguiente conferencia. Por ahora lo que te quiero enfatizar es el poder pedagógico que tiene la oración. Anoche tuvimos una reunión muy amable en esta misma casa y comentábamos con alegría que esta parroquia Santa Teresita se ha convertido en un punto de referencia por ejemplo para el sacramento de la confesión. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Imagínate lo que es que venga a misa la familia y la mamá se para para hacer fila y confesarse. El papá se levanta y hace fila para confesarse. El niño que tal vez es muy pequeño que tal vez no ha hecho la primera comunión ve a su mamita haciendo la fila para confesarse. eso es fantástico eso es bellísimo eso es una catequesis eso es un gran mensaje que se le está dando a ese hijo a esa hija. Mira con solo levantarte por supuesto no lo vas a hacer por exhibirte pero con solo levantarte para hacer la fila de la confesión tú le estás enseñando yo también me equivoco yo también debo corregirme y hay un Dios que me ama y que me ayuda tres mensajes potentísimos no es que hagas una exhibición ya dijimos que no tú no estás haciendo ninguna exhibición pero tú estás mostrando con tus actos con tus hechos estás mostrando yo tengo recuerdos muy bellos de mis papás ya ambos murieron tengo recuerdos bellísimos de mis papás como nosotros no éramos una familia de grandes medios pues ahí todo el mundo tenía que ayudar todos teníamos que ayudar el piso de la casa era un piso de madera y había que pulir y había que encerar y había que brillar y eso lo hacíamos todos y los baños los limpiamos todos por turnos y hay que ayudar a lavar la ropa y a doblarla y a plancharla y mi papá era el primero que nos daba ejemplo de eso entonces yo tengo una imagen así de esas imágenes que le quedan a uno creo yo que para toda la vida estábamos en la habitación de mis papás mi mamá estaba arreglando no sé qué poniendo algún botón o unos botones en unas camisas mi papá ayudaba a planchar la ropa esa es una imagen bonita que yo tengo mi papá planchando planchando nuestra ropa la ropa de él ya eso en sí mismo es una educación para mí pero mientras mi mamá estaba en su trabajo de costura y mientras mi papá ayudaba a planchar y estábamos nosotros muy pequeños lo propuso él o lo propuso ella recemos el rosario tú te imaginas el poder de ese mensaje tú te imaginas lo que ha quedado grabado en mi corazón al agua a Dios por mi familia no era una familia perfecta que también peleaban que también se equivocaban y también se confesaban pero tú te imaginas el poder de ese mensaje ver a mi papá todo un varón trabajando en las cosas de la casa ayudando a planchar la ropa ver a mi mamá en sus labores y verlos a ambos rezando ni siquiera nos dijeron en esa ocasión por lo menos ni siquiera nos dijeron a nosotros que rezáramos pero estaban rezando delante de nosotros ese es un mensaje muy potente que tu hijo no te vea solamente en la posición de ser el líder o de ser la que manda que tu hijo que tu hija te vea en el momento de la oración que te vea en la humildad de un trabajo sencillo escenas como esta que les acabo de contar de mi propio hogar escenas como esta le quedan a uno como una reserva de amor una dulce reserva de amor que hace que yo yo crea en la familia mi vocación Dios la llevó por otro lado y soy muy feliz en lo que hago muy feliz y trato de transmitir esa felicidad contagiándonos a ustedes para que sean familias muy felices yo quiero que sean familias muy felices pero estoy seguro que si mi vocación hubiera sido otra es decir el camino del matrimonio de tener unos hijos mi mayor deseo hubiera sido mi mayor deseo hubiera sido tener un hogar que se pareciera al hogar de mis papás porque ellos imprimieron eso en nuestros corazones y eso se imprime en que en aquella ocasión que les cuento la de la plancha mi papá planchando tú crees que mi papá nos echó un discurso nos dijo hijos ahora les voy a enseñar como se es papá no él no echó un discurso él enchufó conectó la plancha esa y se puso a trabajar que tampoco era excepción lo vi trabajar muchas veces lavar platos yo lo vi y a nosotros nos tocaba también que la ropa échala en la lavadora que hay que sacar esto que hay que extenderla eso sirve eso cambia pero volvamos a la oración hermanos tercera vez lo digo lo que no existe en tu agenda no existe en tu vida tengan oración para mí el ideal es que en una pareja cada uno tenga un tiempo de oración y la pareja también tenga un tiempo de oración puede ser corto puede ser pero que no falte el tiempo de oración no debe faltar vamos a terminar esta reflexión contando cuáles son las cuatro grandes cosas que trae la oración a cada uno porque la oración la necesitamos todos las cuatro grandes cosas que trae la oración a cada uno a los hombres y a las mujeres a los chicos y a los grandes si eres una adolescente te gusta la música de tu cantante favorita bien está bien te felicito eso sí ponle mucho cuidado a las letras la única advertencia que yo les hago a mis amigos jóvenes mi única advertencia que yo les hago es ponle cuidado a la letra ponle cuidado a la letra mira a ver que es lo que estás cantando porque la música tiene características de inyección cerebral la música inyecta en lo más profundo de tu cerebro mensajes ponle cuidado a la letra si la letra es obscena si la letra va en contra de tus principios esa música no es para ti porque la música cuanto más pegajosa con una letra perversa es una inyección en tu cerebro quédate con esa imagen es una inyección en tu cerebro pero bueno eres una adolescente te encanta la música tienes tu cantante favorita te gusta bailar estás llena de vida me alegro por ti que linda que es esa edad que hermoso que hermoso tener esos años te felicito lo dice lo dice el libro Eclesiastes el libro Eclesiastes en la Biblia lo dice claramente eres joven disfruta pero no te olvides del Señor las dos cosas dice disfruta claro es que quiero que seas feliz pero no te olvides del Señor en la intersección entre disfrutar y no olvidarse de Dios ahí está el joven cristiano ahí está el joven católico bueno los bienes de la oración ¿qué trae la oración? oh la oración trae grandes bienes vamos a mencionar cuatro el primero de esos bienes es que te enseña la oración te enseña a reconocer tu verdad sobre todo la verdad que nadie probablemente se atreve a decirte porque ten en cuenta una cosa cuanto más importante es el cargo que tienes en este mundo menos gente te habla con sinceridad yo creo que eso lo sabemos todos yo realmente he tenido pocos cargos de poder yo he sido más bien soldado raso yo he estado trabajando ahí en el frente de batalla en distintas partes yo no he tenido grandes cargos ni en la iglesia ni en las instituciones académicas nada de eso realmente yo de eso no he tenido pero hubo una época hace ya años en que se les ocurrió nombrarme como superior en uno de los conventos más grandes que tiene mi comunidad en Colombia yo era el superior yo miro eso y me da como risa bueno yo era el superior y como era el superior como estaba al frente pues obviamente estaba también al frente de lo económico de lo laboral entonces tenía un convento nuestro no solamente tiene religiosos sino que también tiene empleados un buen número de empleados para mi fue muy educadora educativa esa experiencia porque lo primero que me llamó la atención es como todo el mundo me sonreía de repente todos se volvieron tan amables conmigo pero tan amables padre Nelson para aquí padre Nelson para allá como quiere mucho gusto verlo sonrisa sonrisa rápidamente tú te das cuenta que tú no puedes confiar demasiado en esas sonrisas no es que tú de repente te hayas vuelto excesivamente simpático para ellos es que ellos saben cómo quieren presentarse ante ti ¿a qué voy con esto? a que uno necesita espacios donde escuche la verdad y no hay nada que le traiga tanta verdad a nuestra vida como el encuentro con Dios amigos ¿por qué sabemos la historia de Salomón? ya les conté la historia de Salomón y su hijo mimadito llamado Roboam ¿por qué sabemos eso? porque está en la Biblia ¿por qué sabemos que el rey David cometió adulterio y luego asesinato y abuso de poder y otras barbaridades ¿por qué lo sabemos? ¿por qué está en la Biblia? ¿por qué sabemos que Pedro Pedro atención Pedro el primero entre los apóstoles traicionó a Jesús lo negó tres veces perjuró ¿por qué lo sabemos? porque está en la Biblia ¿por qué sabemos que tenían pésimo temperamento Santiago el mayor y su hermano llamado Juan ¿por qué lo sabemos? porque está en la Biblia la Biblia no le guarda la espalda a nadie la Biblia no le da homenaje a nadie sino sólo gloria y alabanza a Dios y eso es extraordinario del encuentro con la palabra de Dios y eso es extraordinario del encuentro con Dios mismo en la oración la oración te desnuda la oración te ayuda a descubrir tu realidad la oración la oración te encara con lo que tú eres probablemente con lo que menos te gusta yo tuve un tiempo en mi juventud tuve un tiempo que vergonzosamente por supuesto no siento ningún orgullo de eso me aparté bastante de Dios me aparté fundamentalmente por esto que estamos hablando hoy por dejar de orar yo estaba metido de cabeza en el mundo de la ciencia en ese momento mis ídolos eran la física la matemática y me siguen gustando por ejemplo después de esta conferencia voy a ver si saco un momento para ver qué pasó con el segundo lanzamiento del SpaceX del Starship tengo que saber qué pasó con eso entiendo que fue exitoso pero no alcancé a ver porque ya me tocaba la conferencia me encantan las noticias de ciencia me gustan los problemas de matemáticas pero soy un aficionado menos que un aficionado porque mi vida es otra mi vida es esta pero lo que te quiero decir es que cuando yo tenía como ídolo a la física y la matemática si dejé de orar pues obviamente se le entran a uno todas las plagas y en medio de esas plagas de arrogancia de vanidad que se me metieron en el corazón porque yo llegué al borde del ateísmo nunca fui ateo pero llegué al borde incluso del ateísmo Dios me hizo un llamado extraordinario para mí sobrenatural una cosa que solo tiene explicación en la misericordia de Dios y fue a través de María Santísima lo he contado en mi testimonio varias veces ese llamado de la Virgen me llevó a preguntarme si en la Universidad Nacional de Colombia donde yo estudiaba había capilla porque yo llevaba años estudiando ahí y nunca había hecho esa pregunta por ese llamado de la Virgen yo llegué a una capilla y en esa capilla yo me sentaba me encantaba el lugar algo me atraía y me siguen atrayendo las iglesias especialmente las iglesias sobrias de línea sencilla bueno entonces estaba yo en esa capilla y yo me sentaba delante del sagrario sin saber mucho que hacer porque les estoy contando esto porque después de varias visitas al Santísimo empieza el Señor Jesús a mostrarme en mi corazón algo que yo no había querido ver tú estás viviendo solo para ti mismo tú eres un egoísta tú no piensas sino en ti a ti no te importa nadie sino tu carrera a ti no te importa nadie sino tú mismo fue una denuncia fue casi como del sagrario como si del sagrario saliera Jesús a decirme mira esta es tu verdad y eso es maravilloso eso que trae la oración es maravilloso porque la mayor parte de nosotros por una parte estamos blindados y no nos gusta que nos digan las cosas y por otra parte solemos estar rodeados de personas que no nos quieren decir las cosas porque no les conviene especialmente si tenemos algún cargo de poder como por un momento lo tuve yo entonces entre que la gente no quiere decirte las cosas y tú no quieres escucharlas la mayor parte de nosotros vivimos engañados y vivimos en una falsedad y en una mentira sobre nosotros mismos y tenemos una autoimagen absolutamente falsa aunque presentimos que ese es un ídolo que caerá un día la oración la oración es el lugar donde se destruyen los ídolos la oración es el lugar donde tú encuentras tu verdad y tu verdad más preciosa es como la mía somos pecadores pero tu verdad más preciosa y más profunda todavía que eso es esta que tú eres amado que tú eres amada pero amada en realidad pero amada profundamente pero amada mucho más de lo que te puedan amar tus hijos de lo que te pueda amar tu esposo de lo que te puedan amar tus mejores amigas que tú eres radicalmente amada y descubrirte radicalmente amada y descubrirte al mismo tiempo pecadora y necesitada te da la estabilidad te da el punto para ser la mejor esposa y para ser la mejor mamá que tú te sientas así que tú te encuentres con tu verdad y que tú te descubras amada o te descubras amado que tú te descubras amado y al mismo tiempo pecador que tú te descubras amado y al mismo tiempo necesitado que tú te descubras amado y al mismo tiempo en camino te da la sensatez te da la sensatez ese punto justo para hablar porque cuál es el enemigo de la comunicación en la familia todos lo conocemos, se llama el ego el ego es la destrucción de la familia cuántos papás les hablan a los hijos solamente desde una perspectiva que no me pongas problemas esa es una perspectiva muy egoísta y los chicos lo detectan entonces la oración te trae a tu verdad la persona que hace oración, que hace oración en serio ojo que yo no estoy hablando aquí de la meditación esa que ahora nos venden por todas partes porque es que la meditación tipo nueva era la meditación tipo zen la meditación tipo control mental o cosas de esas esa meditación está diseñada para anestesiarte por eso siempre empieza con que pongas la mente en blanco no, yo no te estoy hablando de eso yo no te estoy hablando de una anestesia cerebral yo no te estoy hablando de una serenidad de un simple respirar profundo tipo yoga yo no te estoy hablando de eso yo te estoy hablando del encuentro con el Dios vivo ese Dios que salió a mi encuentro en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá hace unos años y me mostró una verdad tú puedes ser muy exitoso en los estudios la gente te tiene por buen hijo y por buen amigo pero tú eres un gran egoísta me lo dijo Jesús y cuando te lo dice Jesús con esa profundidad con esa seriedad con esa mansedumbre con esa dulzura tú no puedes negarte frente a la verdad ese es Jesús y esa es la oración a mi a veces se me ocurre que es como una especie de estrategia del demonio toda esa oleada de meditación trascendental y de meditación zen y de yoga es como si fuera una especie de oleada del demonio y no se me ponga bravo que ya le voy a explicar por qué porque la gente se dopa la gente se dopa con ese tipo de cosas y no entran en la verdad de su corazón la gente se dopa con eso y la gente cree que porque tiene el cerebro tranquilo y porque han aprendido a respirar pausadamente todo está en orden en su vida pero no han arreglado nada su ego sigue intacto sus heridas siguen intactas su violencia sigue intacta en la casa no han arreglado nada pero ahora están tranquilos eso se llama una anestesia yo no te estoy diciendo que ores para anestesiarte yo no te estoy diciendo que ores para tranquilizarte porque muchas veces la oración tiene que intranquilizarnos el encuentro con Dios no siempre lo tranquiliza a uno hay una canción que se escuchaba mucho antes y que me gustaba mucho por su letra creo que se sigue cantando por ahí que dice Jesucristo me dejó inquieto el encuentro con Cristo muchas veces te va a dejar inquieto porque mientras que en tu empresa todo el mundo te aplaude y dice sí, sí, muy bien, muy bien me parece ver esas caras le sonríen a uno muy bien, muy bien doctor excelente, excelente que buenos resultados vamos para adelante todo bien tú necesitas a alguien y ese alguien se llama Dios alguien que te ponga en tu sitio alguien que te recuerde que a pesar de que has tenido éxitos en muchas cosas te falta muchísimo muchísimo y es lo mejor que te puede pasar alguien que te muestre que te falta muchísimo y eso lo trae la oración eso lo trae la oración te lleva a tu verdad punto número uno aclaración importante que subrayo no estoy hablando de la oración de respire profundo ponga la mente en blanco tranquilícese anestesia para su cabeza de esa no yo no creo en esa ni la recomiendo a nadie y me parece que muchas veces es un engaño muchas veces necesitamos sin tranquilizarnos para llegar a la verdadera paz por algo Jesús dijo la paz que yo doy no es la paz como la que da el mundo porque la paz que da el mundo muchas veces es una anestesia segundo la oración te enseñará la gratitud si hay algo que puede ser doloroso para un papá para una mamá es encontrarse con hijos desagradecidos en mi visita en mis visitas en las ocasiones que he podido hablar con adultos mayores sea que se encuentren en instituciones hogares para abuelitos o que se encuentren en sus propias casas lo que más les duele a ellos se llama la ingratitud esa pregunta desesperada de tantos adultos mayores ¿por qué no hay nunca una llamada? ¿por qué no hay nunca una visita? la ingratitud duele profundamente bueno pues piensa una cosa nosotros de alguna manera le causamos también ese dolor a Dios porque es parte de nuestro orgullo el creer que todo se debe solamente a nuestras fuerzas con lo cual lo que hacemos es olvidar aquella frase brillante de San Pablo y tan cierta ¿qué tienes que no hayas recibido? es impresionante ver en la Biblia cuántos salmos son simplemente el recuento de lo que Dios ha hecho por nosotros yo te invito querido amigo, querida amiga yo te invito a que en tu oración con alguna frecuencia hagas tú ese recuento también haz memoria de lo que Dios ha hecho por ti haz la cuenta de tus bendiciones expresa con gratitud y con generosidad al Señor tu agradecimiento la palabra gracias es una palabra que cambia las vidas la palabra gracias puede derretir los muros de la amargura y de la distancia la palabra gracias es el reconocimiento del bien que tienes cerca y esa palabra gracias es una palabra muy pero muy potente cuanto más aprendemos a decir la palabra gracias a decírsela al Señor cuanto más aprendemos en la gratitud más aprendemos también a decirle esa palabra a las personas que tenemos cerca como sacerdote como sacerdote muchas veces he recibido invitaciones para compartir un tiempo por ejemplo de comida en distintos hogares y hay algo que siempre me incomoda y me duele a veces ve uno que llega el momento que se yo de compartir un almuerzo un desayuno lo que sea llegan llegan los hijos no digo que solo lo cometan ellos llegan los hijos comen y se levantan no hay una gratitud a Dios no hay una gratitud al papá o a la mamá no hay una gratitud para nadie mira la persona que no agradece está tratando al mundo como si todos se lo debieran y esa es la peor actitud que tú puedes tener en sociedad tratar al mundo como si todo te lo debieran entendamos por favor que la familia es un espacio que solo puede sobrevivir en la generosidad mutua lo que tú esperas de tu esposa lo que tú esperas de tu esposo es que es que sea generoso generoso en su sonrisa generoso en su cariño generoso en su palabra pero la persona que no agradece está tratando a los demás como si todos se lo debieran es decir la falta de gratitud mata la generosidad y detrás de ella mata la alegría en encuentros en retiros de matrimonios me gusta mucho enfatizar a las parejas sean agradecidas por todo por todo y entonces me preguntaba en una consulta privada me preguntaba en un retiro una persona con cierta timidez se veía que le costaba un poquito de un poquito de trabajo preguntarle eso a un sacerdote y decía padre también en la intimidad y yo le respondía por supuesto y sobre todo en la intimidad y me decía yo nunca lo había pensado si tú tienes intimidad con tu mujer ese ser humano precioso que es tu esposa se está entregando a ti te está dando su tiempo, su cuerpo, su alma, su amor por supuesto que hay que agradecer después de la intimidad y en la intimidad llena con la palabra gracias los oídos de tu esposa, de tu esposo en el tiempo que comparten llena con la palabra gracias pero donde aprendemos eso aprendemos y en primer lugar somos agradecidos con Dios entonces la oración nos lleva a la verdad la oración nos enseña la gratitud tercer punto la oración nos enseña a ser disponibles ser disponibles ¿qué queremos decir con eso? pues también nos lo enseña la Biblia y que si esta es la ocasión para insistir en la importancia de que nosotros los católicos nos acerquemos más a la Biblia ¿qué significa ser disponible? pues nos lo cuentan la escritura en muchos lugares pero creo que hay dos sobre todo que hay que recordar aquí el primero está en el Antiguo Testamento en el primer libro de Samuel cuando Samuel era niño Samuel vivía en casa de un sacerdote llamado Elí y Samuel dormía donde estaba el Arca de la Alianza como decir dormir aquí en la iglesia y él escuchó que lo llamaban Samuel, Samuel y él creyó que Elí el sacerdote lo estaba llamando y fue donde Elí le dijo aquí estoy porque me has llamado y Elí le dijo yo no te he llamado vuelve a dormir y esta escena se repitió dos o tres veces y entonces Elí comprendió que era el Señor el que estaba llamando a Samuel y le enseñó al niño a responder era un muchachito le enseñó a responder y le dijo mira la próxima vez que te suceda di habla Señor que tu siervo escucha y Samuel volvió a acostarse y el Señor lo llamó nuevamente y Samuel que en ese momento repito era un chiquillo respondió habla Señor que tu siervo escucha y ahí empezó el impresionante ministerio profético de Samuel la oración es para eso la oración no es solo para pedir la oración no es solo para agradecer que estaba también muy bien la oración es para decirle Señor aquí estoy aquí estoy el otro texto que hay que recordar es lo que sucede en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 el día de Pentecostés cuando la gente queda profundamente conmovida por un discurso impresionante del apóstol San Pedro y entonces le preguntan a Pedro que es una pregunta en forma de oración que tenemos que hacer hermanos acércate al Señor y dile que tengo que hacer con los años que me quedan que tengo que hacer con el tesoro que es mi hogar que tengo que hacer con el trabajo que tengo con el dinero que tengo con la empresa que tengo que tengo que hacer en lo personal cuando a mí me invitan a que bendiga por ejemplo un automóvil o a que bendiga una casa procuro recordar a las personas que en la iglesia católica la bendición que suele hacerse con agua bendita tiene dos significados lo que bendecimos lo ponemos bajo la protección de Dios pero lo que bendecimos lo ponemos a disposición de Dios si eso decimos de las cosas mucho más vale de nosotros ponte ante el Señor ponte ante el Señor y dile aquí estoy Señor para hacer tu voluntad ponte ante el Señor y dile habla Señor que tu siervo escucha hermanos que es lo que vuelve detestables algunos líderes que se creen dueños dueños de las vidas dueños de los países se creen dueños eso es lo que hace detestables a los líderes en el antiguo testamento el líder que recibe más elogio sin duda es el rey David y me gusta describir al rey David de esta manera no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja no fue tan rey que se le olvidara ser súbdito no fue tan maestro que se le olvidara ser discípulo y por eso es tan importante la oración de ofrecimiento la oración de ofrenda la oración de disponibilidad porque es decirle a Dios yo puedo ser el jefe de mucha gente pero yo soy tu siervo yo soy tu siervo tal vez yo le enseño muchas cosas a mucha gente pero yo soy tu discípulo tal vez hay mucha gente que me mira a mi a ver que decisión voy a tomar yo pero yo te miro a ti para ver que decisión debo tomar yo que no se te olvide ser discípulo que no se te olvide ser servidor mira eso te da la humildad te da la sensatez y te da la luz que muchas veces necesitas por último la oración nos invita al arrepentimiento y esto es fundamental ahí empezaremos si Dios permite nuestra siguiente reflexión nuestra siguiente conferencia el arrepentimiento es clave ¿por qué? porque todo proceso de reconciliación en pareja y en familia solo podrá empezar cuando una persona reconoce cuando todos reconocen yo también me equivoqué eso te lo da la oración mire la iglesia algo muy importante nos está enseñando cuando en cada misa en cada misa decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho esa es la actitud esa es la actitud me decía un psicólogo más del 90% de los matrimonios que llegan destruidos o en proceso de separación a consulta más del 90% podrían salvarse no dijo que se salvaran podrían salvarse si tan solo cada uno reconociera su parte antes hemos dicho que el ego es lo que más destruye pues si el ego es lo que más destruye la humildad y el reconocimiento de las propias faltas es lo que más construye hermanos ese era nuestro primer mensaje la oración vamos a volver a Dios vamos a volver al fabricante fue la expresión que utilizamos al principio vamos a volver al fabricante la familia no le inventó este gobierno la familia no le inventó la ONU la familia no le inventó el nuevo orden mundial de hecho el nuevo orden mundial parece que no le gusta mucho a la familia la familia la inventó Dios volvamos a Dios y veremos maravillas en nuestras familias y volver a Dios significa volver a la oración pongámonos de pies por favor para unirnos a la oración de Jesús y así concluimos este primer momento muchas gracias por darse esta oportunidad ustedes mismos muchas gracias por darle esta oportunidad al Señor gracias por el cariño de ese aplauso oremos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal el Señor esté con ustedes los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios lo bendiga Padre muy bueno